¡Suscríbete! Nunca os rindáis. Lo único que importa... ...es la victoria. Pero, ¿y si deseáis más? Pues... ...volvamos a empezar. Ante enemigos desconocidos... ...tendréis que adaptaros. Descubrir nuevas perspectivas. Improvisar. Hasta que estéis listos. Para todo. Bueno, para casi todo. Porque... ...el enemigo también tiene planes. Planes ambiciosos. ¡Aquí os aguarda vuestro desafío! 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 En el filo entre la victoria y la derrota. Donde no es vuestra arma... ...sino vuestras decisiones... ...lo que os convierte... ...en leyendas. ...es de la victoria. ¡Aquí os aguarda vuestro desafío! ¡Aquí os aguarda vuestro desafío! ¡Aquí os aguarda vuestro desafío! ¡Ám收 desde guilty! ¡OM vetagh!